Hoy me toca defender esta camiseta y lo voy a hacer a muerte, como me tocó hacer con todas las camisetas que me tocó defender. Siempre la defendí al máximo y lo mejor de mí y me entreno como juego. Lo que a mí más me importó fue la palabra del técnico y el apoyo y de todo lo que me brindó. Así que fue esa la decisión que a mí me dejó más tranquilo, la palabra del técnico. Quizás si era de algún dirigente, algo, lo dudaría porque me pasó una mala jugada en Francia en cual me llamaron los dirigentes y el técnico no me tenía tanto en cuenta. Entonces eso me llevó ahora a no creer en esas cosas, a dudar siempre. El chiquito, el chiquito, he jugado mucho al fútbol, me ha tocado pasar la mil y una, pero bueno, el fútbol siempre me dio revancha y hoy estoy aprovechando. Gracias a Dios que me da esta oportunidad de seguir creciendo como futbolista, como persona. También destacar que si no estuviera mi familia, mi hija en Buenos Aires y toda esa gente que es mi familia, si no estuviera conmigo, quizás no sé qué sería de mí. Pero gracias al amor de ellos y la paciencia y todo el aguante que tuvieron hacia mí y que me tiraron para adelante, eso es lo que hoy me tiene acá. Tengo un ídolo que siempre lo destaco, que es Esteban Fuerte. No tengo el mismo físico, pero es algo que tengo como ídolo, Esteban Fuerte, hincha de Colón de Santa Fe. Así que yo también fanático de ellos, así que siempre lo remarco y a donde voy siempre digo que soy hincha de Colón, que no hay otro club como ese, que muero por jugar en ese club. Así que algún día, algún día se me va a dar, no voy a bajar la cabeza, no voy a bajar los brazos de querer estar en ese club también.